Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. No eran muchas, desde luego, pero es que en el último año son aún menos. ¿De qué te hablo? Pues de mujeres directivas. Fíjate, según un estudio, su presencia se ha estancado en España. Se limita al 16,6%, son dos décimas menos que en 2022. Y en cuanto a la brecha salarial entre hombres y mujeres directivos, supera el 12%. Si escuchas, te lo cuento. Con Iskra Calderón y Marta Alonso. La Escuela de Negocios Seada y el Grupo Ix han presentado este estudio, elaborado a partir del análisis de más de 80.000 datos salariales actualizados hasta febrero de este año. Este estudio distingue entre los salarios de los directivos, los mandos intermedios y los empleados rasos de las empresas. Y atentos, porque la brecha es similar en las tres categorías. Entre 2022 y 2023 sí que se redujo una décima la brecha entre altos directivos, del 13,1% al 12,1%, y la diferencia entre lo que cobran los hombres y las mujeres en este segmento es de 10.000 euros, que no es poca cosa. El informe de ADA, que este año llega a su edición número 17, pone de manifiesto que el nivel de presencia femenina en las direcciones de las empresas en general tiende a ser mayor cada vez. Aunque también revela que desde 2008, aunque ha habido avances, también se han producido retrocesos en este ámbito. Y es que fíjate, ese año 2008 la presencia de directivas mujeres se situaba en el 19,5%, casi tres puntos más que ahora y parece increíble, ¿no crees? Pues sí, desde ese año se inició una trayectoria descendente que llevó a que en 2013 apenas un 10,3% de las directivas fueran mujeres. A partir de ahí comenzó una senda de recuperación hasta casi el 19% alcanzado en 2021, pero luego el peso de la presencia femenina en las direcciones bajó al 16,8% en 2022 y al 16,6% en 2023. En cuanto a la brecha salarial, también ha seguido una trayectoria con algunos altibajos, ya que en 2008 era de un 11,9%, inferior al actual, del 12,1%. El estudio también pone de manifiesto que el área de recursos humanos es la que tiene mayor proporción de directivas mujeres, con casi un 33%, seguida de la Dirección de Administración y Finanzas, con un 19,5%. Pero en la Dirección General de las Empresas apenas hay un 8,8% de mujeres frente a un 91,2% de hombres. ¡Qué barbaridad! Y en cuanto al perfil de las empresas, el estudio revela que las pequeñas suelen tener mucha mayor presencia femenina en la dirección que las medianas o las grandes. Además, es en las pequeñas donde hay menos diferencias salariales entre hombres y mujeres. Pues a ver si aprenden las grandes, ¿no? Y tú, suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas el próximo.